cicatrizando las heridas, es imposible que nuestro trayecto de vida no nos toque heridas van a llegar a nuestras vidas, y aunque usted no lo crea, es parte de su crecimiento en todas las áreas así como cuando tú te golpeas y tu cuerpo tiene la capacidad para sanar así también usted y yo estamos capacitados para perdonar, tiene que sanar en nuestros corazones pastor ahora dígame como yo perdono, lo primero elimina las excusas, el que se niega a cambiar se niega a ser libre suerte el miedo, los de afuera buscan venganza, los hijos de Dios, llaman bendición aún para sus adversarios saque el orgullo del corazón, saque la soberbia del orgulloso, nadie quiere estar cerca el soberbio cree que ya se lo sabe todo, el sabio no, el sabio mientras más sabe no reconoce que tienes que ser insamiento, pastor como yo amo deje que el Señor penetre su corazón, aprenda a mirar con amor como yo olvido, aprenda a mirar con misericordia ya basta, no hay que no sepamos la Biblia de Génesis y Apocalipsis es que lo poquito que no sabemos lo vivamos de verdad lo apliquemos de verdad